Buscas conectividad que supere o rebase los 80 kilómetros, tenemos una solución ideal para esto. Como podemos ver, esta antena, bueno, trabaja en un rango de frecuencia que va de 4.9 a 6.4 GHz, compatibilidad o compatible con cualquier radio del mercado. Como podemos ver sus dimensiones, es una antena de tres pies, la cual, bueno, tiene la capacidad de soportar ráfagas de viento que superan los 120 kilómetros. A su vez, cuenta con un montaje estabilizador que lo hace 100% viable para aguantar ráfagas superiores a los 120, hablando de 140 kilómetros por hora. Por su parte, el fácil manejo que tiene la antena, sus dimensiones y la estabilidad que te puede otorgar a distancias superiores de los 80 kilómetros, no tiene comparación. Si quieres conectividad a mayor distancia, TX-PRO es la solución correcta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!